Suena en todo planeta, la línea del mix, DJ Sergio Altamiranda Que viene contigo y quizá mañana, cuando te vayas por la mañana No digas nada, quizá lo noten tu mirada Tú ya no buscas más excusas, que ese ojo a ti te gusta Dame a mí la ponte tuya, ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida, que cubrió tu seriedad Vamos a beber, vamos a fumar, y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida, que cubrió tu seriedad Vamos a beber, vamos a fumar, y olvidar lo que hace mal Porque en el favor, la vez que te tiraron par Tú tienes que pasar otra batalla, que no quiero volverla a encontrar Porque en el favor, el dolor que se muere en el bar Tú tienes que pasar esa batalla, porque otra onda voy a besar Salimos en la noche, derrotando los coches, de vuelta encendida Pasé por la boca, me fui para el monte, hasta el otro día Antes no atendía en el pool, ahora estamos ofensin' al pool Ella con perfumes de noche, vestida de noche, es una gran vida Son las 6 a.m. en el party, ya los buenos trenes mari, pero ese es necesario Pero de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por Javi Mami, yo tengo al barrio, ready for the last night Yo le traje reggaeton, ya que antes A lo que te acuerdas, baby, como te tocarte Te siento romántica en la boca, vieja a buscarle, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendida Pasé por la boca, me fui para el monte, hasta el otro día Donde no atendía en el pool, ahora estamos ofensin' alcohol Ella con perfumes de dolce, vestida de noche, es una bandida Me hace sentir 2-pack track pool, baby, 2-pack jacuzzi Hechas diferentes, no le gustó con mi music Vamos pa' la clandestú, tranquila, no te va a pasar ninguna Si andas con los pilas, ando con el TREU, terremoto pa' Sopu Me reúno a los mejores jugadores del club Y cuantas tours, 2-downs y absurds, escaparon estos fucking animales de su Tú crees que sale, nunca se iguala No tiene panty, bajo la falda Es una friki, nada la calma Me le pego y se lo arraso por la espalda Y se la ve, se la ve Que no tiene panty, se la ve Y se la ve, se la ve Que no tiene panty, se la ve Bienvenida a Salpa Mucho malioteo, mucha más Tanto que afortate y te quitate Te quitate, en verdad, o salvate Bienvenida a Salpa Mucho malioteo, mucha mali Tanto que afortate y te quitate Te quitate, en verdad, o salvate Bienvenida a Salpa Muchos villacos pa' everybody Yo repartiendo bichos de gratis Mami, ponte bruta y rápido me pongo party Siempre siento un criminal y no soy nada Tanto que ya busca un tipo como ya O que le mete la garganta O que le llegue la garganta Y le bloquea los signos Desde que te llecho a la madrid Voy a hacerla hablar con la nardrid Tanto que aforti lo barra culete Ya, yo te mando a buscar donde estés Mira a tu novio que me inventes con este Que se muere como un poquitete Y nos vamos a toda Tu ves infanti, no te agarras anti Tama más suelto que yo, Beli Randy Tu casa vale un millón y tantis Que son todas bienvenidas Bienvenidas al party Mucho maliante o mucha más Tanto que aforti te quitate Te quitate, en verdad, o salvate Uh, bienvenidas al party Mucho maliante o mucha más Tanto que aforti te quitate Te quitate, en verdad, o salvate Uh Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Tres cacha, marihuana, se tose Hoy ando se le sube el escote Yeah, what the fuck, cómo se me agacha Yeah, la tengo cacha En cantidad de llegar a la botella El VIP, villama, con estrella Me gusta esta, pero también a aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tu hogario No hagas alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste programado en mi polmato Se arrebató Me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Ay, me costumbré dinero Ustedes se quedan atrás por brutos Ey, tu beba quiere mañan el fútbol Ya está clara en favor lo da gusto Y yo no estoy de luto Tráganme los paquetes Si esto está en la cadena Nunca falta de billetes Estoy como en Argentina Pongan los fuletes Apuesto que te muere si te mete Yo tengo una guaya que es fina Que quiero correr en piscina La tengo mala por ocupar la medicina Tremendo culo pareciendo gelatina Y ellos los tocó como si fueran de cantina Cero cuero malo, dijiste que se cotiza Te dejo a los yo grandes, se cuesta una convisa Bajaste de esas nubes, manito hasta risa Las billas que tú tiras, a mí las fumes causas risas Aprende a hostia, a ver que tengo los trucos Nada más me busco, entonces yo más me luzco Ustedes se buscaran por hacer pasando bruto Lo mío es por segundos, no lo quiero un minuto Y dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plap De la sherry de revita Dame chela pa' maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plap De la sherry de revita El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió Pa' mí sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranq el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió En cuatro la partió Pa' mí sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranq el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si de las ocho recogen los motetes Hoy vamos a pelear como se debe Porque dicen que pelear como la nueve De la mía que lo que Mami dime a ver Como tú te mueves Hay que darte un 10 Esto es pa' que goces Pa' que cambie voces Te aprendí en fuego Llama al 911 Y así me dioce Como era en la base Tú te pones sata Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Con que tú eres maldita En el sitio un viernes prece Desde el 2014 Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cince Estaba de perreo Yo soy yo el rey Abra, bla, bla Y ahora vale tres mil un dieciséis Y la bla bla El número uno se fue con dos En el cuarto delante En cuatro la partió Tu camis sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranq el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió Tu camis sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranq el doble seis Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una Que te volvió loca Esta vez no fue yo Fuiste tú Quien me sacaste a bailar No se estorbe La boca En tu boca Pasándome el humo Directo a mi boca Esta vez no fue yo Fuiste tú Quien dijo Vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo falta deslamar Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las camas Esta noche terminamos en mi casa Haciendo falta deslamar Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las camas Y rompimos la dieta Nos fundimos la cena completa Los malos no se quedaban quietos Medio calientito media coqueta Amanecimos y repetimos la receta Y se tardó pero se nos dio Tú fuiste a trepida al igual que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió Se decidió Y aunque se tardó pero se nos dio Tú fuiste a trepida al igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió Como sabes que terminamos en mi casa Haciendo falta de la mala Mi cama con la ropa y la sal Posible no aguantarnos las camas Esta noche terminamos en mi casa Haciendo falta deslamar Mi cama con la ropa y la sal Fue posible condenando la cama No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá amor Ven acá amor Ven acá, ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento bebé Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te oporo O sea, tiempo que de nadie Yo no me enamoro Te digo que ni en el instante Eh... La vida es una y yo solo vivo El presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami que eres exigente Y... Bella estando excelente Eh... Pero se pone romántica de repente Y... Del amor no soy creyente Pido de un huele bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no vengo a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Es pa' si lo que te dice Yo no lo voy a forzar Dime si te vas a quedar Mmm... Ey, el DJ le pide otra Está caliente y se le nota Más tú estás buena en todos lados Y cuando el demo va a sota Te pones bellaquita Deja todo y no te quita DJ, póngale una más Perreo es lo que necesita Ey, póngale una más Si como un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da No hay nada que tome su vuelta Y ahora se piso pa' la vuelta Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente Reggaeton ni solita se luce Y sé que el demo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse Ella brilla sola, en la disco no hay luce Y por eso Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ, póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se piso pa' la vuelta Yeah Ven, póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se piso pa' la vuelta Tanto se hizo pa' romper la discoteca Tanto se hizo pa' romper la discoteca Tanto se hizo pa' romper la discoteca Tanto se hizo pa' romper el party con tu a mi nena Llegamos puto perra de la cena Tanto se hizo pa' romper la discoteca Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Tienen de a cinco lo rechazo diagno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu como a mi lo que una La bolita pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan El chique se cae en lo falso En la puerta Esta noche pa' zafarnos Bien perra Esta noche en la tele Noche por fin subele Toda está mirándote Bebe, tú estás muy bella Deshácate La noche sería paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una, no te esperar Todo se cura cuando perela Delita bajo de la cintana Llegamos puto perra de la cena Tanto pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Tienen de a cinco lo rechazo diagno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu como a mi lo que una Dejúdate Nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel Tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los pesos son de novela Ella mi territorio invade No es que lo vagues la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Anda sin cadena Suelta con la nena Una tiene creepy en la cartera Y pidieron otra botella Solo le hace falta un apretó O regueto A pocas luces Ve tu malintensión Viva Sandy la pared Le dije que Que tiene flow Que tiene culo Pero solo le hace falta un apretó O regueto A pocas luces Ve tu malintensión Viva Sandy la pared Le dije que Que tiene flow Que tiene culo Solo le hace falta un apretó Le hace falta que la apriete Que la quiete Tú estás caballota Y sin minete Tus amigas Tienes ninguna siete Ni sueltas con voz A verte Para ella perejan sola Mereza repeat sola La vi pasando y la pared Le dije que Que tiene flow Que tiene culo Para solo le hace falta un apretó Con regueto A pocas luces Ve tu malintensión La vi pasando y la pared Le dije que Que tiene flow Que tiene culo Para solo le hace falta un apretó Con regueto A pocas luces Ve tu malintensión La vi pasando y la pared Le dije que Que tiene flow Que tiene culo Pero Me dijeron un secreto Tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ti Me imaginaba tu hija en el nariz Con las fotos de recuerdo en Miami Tienes votos en la mente Sorry Y no puedo dejarte Me imaginaba tu hija en el nariz Con las fotos de recuerdo en Miami Tienes votos en la mente Sorry Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti Me vas contra corrientes Y tú Dime pa' cuando vuelves Para esta vez que te pasó la hora Fucking de puto está partiendo al cara Estoy vacío Viento un frío Yo dime de una vez por cada Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Me va a matar Andamos en contra de la naturaleza Ye, yeh-yeh-yeh Ha llovido con cojones Con secas las represas Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza En el otro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no te tiro la mano En el otro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no te tiro la mano Pero si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Que no sé ni una puñeta de ti Pero la nota rico es lo cuando te di Quiero que te vengas y no te quedes aquí Te echemos nomás al final feliz Bebé, el otro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no te tiro la mano Bebé, el otro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Y no te tiro la mano Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa' muertos y pa' vivos Tú me dices que te tienes que ir pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra Todo por culpa de la nota Una botella y luego otra Que está caliente se te nota Y después ella pidió otra Ella en el antillo detrás Una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota Todo fue culpa del trabajo que pediste Los tragos que te diste La disco está oscura y no existen las que no viste Perreando lento cantando en otra seco Y dentro de mi mente tú metiste Y en la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trago Está tan dura que no se lo dice na' No está pendiente de ese culimán Y en la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trago Tuví la señal que me tiró Cuando la amiga se quería ir Por eso ella pidió otra Todo por culpa de la nota Una botella y luego otra Que está caliente se te nota Y después ella pidió otra En el antillo detrás Una botella y luego otra Todo fue culpa de la nota Yo siempre te he muerto Del cuello al ombligo Y todas tus fotos sencillas Quedan a salvo conmigo No se va a enterar la vida No te la complico Y es un pecado Pero es que se siente rico Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas Una avenida segura Si te refieres dura Te quieren una vista dura Siempre pides tortura Porque ese cabrón no te dura Una avenida segura Una avenida segura Yendo maduro En fin te aprendí Y yo en juego como Naruto No sé que va a leerse De tu lado el futuro Porque el amor Soy conmigo tan seguro Se quedó con los ricos recuerdos Cuando yo me pierdo Y tú te vas Yo sé que soy la mentira Más grande que en toda tu vida No Mira Trato de eso que tuviste y no puedo Ver mi yo me caen en tu cuello Ya lo voy a limpiar en el cielo Siempre es que te toco y te dan boloteo Trato de eso que tuviste y no puedo Ver mi yo me caen en tu cuello Ya lo voy a limpiar en el cielo Siempre es que te toco y te dan boloteo Siempre pides tortura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas Tienes la venida segura Y esto no pide la luna Te quieren una vista dura Siempre pides tortura Porque ese cabrón no te dura ¡Uh! Y esto te vi Y esto venía caminando directo hacia mí Venga y te podemos comernos pero no aquí Y yo justo que andaba sedienta con nombre de ti Me fui tras de ti Aún en la oscuridad No te dejo de mirar Bésame con la luz apagada Que nadie se va a querer Si tú te mueres por mí Y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada Que nadie se va a querer Se pone triple X cuando usa mi XL Se quede todo el lucro en el faro de la Mercedes Mi cabeza alucina, se imagina que te mueve Ya no es policía pero me pido papel Es un esceptic para mí, está motivada Y clic con la mirada, dispara El día se me mueve cuando la luz se me apaga Y pide lo que quiera que yo sé que lo paga Y ti Vamos a hacerlo a escondidas La luz se paga pero está prendida Y esta noche no termina Hasta que no veamos la luz del día Pienso si llega el momento Antes de que acabe el tiempo Si es que nos queda lento Para salir de aquí Aún en la oscuridad No te dejo de mirar Bésame con la luz apagada Que nadie se va a querer de nada Si tú te mueres por mí Y yo me muero por ti Hagamos la puerta cerrada Que nadie se va a querer de nada Me pasé de alcohol Y tú me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar perrete en una taza Y como siempre baby pasa lo que pasa Tiene la cámara ya dame una taza Y si la sube baby te doy repit Yo no soy papu ni pero te doy repit Te doy despacito porque tú eres un hit Tiene la cámara ya dame una taza Y si la sube baby te doy repit Yo no soy badoni pero tú eres mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Quiero quedarme a ver en su Y salir contigo baby todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pontón que me gusta un montón Estás mirándome como la monelita Dos botellitas de ron Ya saco tu botón Y ahora estamos besándonos en camisa Lo veo no sorry Lo reposteo Y te digo sorry Si no lo veo Una música de tu story No me la creo Pero macho una foto Baby tú eres un video Ponte lunatic Ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala a ti Y ando con Betty Vende la cámara y hagáme una beat Que si la sube baby te doy repit Yo no soy badoni pero tú eres mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Vende la cámara y hagáme una beat Que si la sube baby te doy repit Yo no soy badoni pero tú eres mi pick Te doy despacito porque tú eres un hit Ella es una club raca Y está buscando al más berraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy con este la soma Nada de taco Que vamos a bailar un rato Dicen a tu raca Rompe con el taca Consalgo con la itaca Repartido pa' Tu rompe con el taca Consalgo con la itaca Yeah yeah Y la edición a tu raca taca Mueve la butaca taca Rompe con el taca taca Anda con la paca Televisión a tu raca taca Mueve la butaca taca Rompe con el taca taca Siempre con la placa taca Yeah Fumando pa' Dentro de B&M Esa me pone malvado Tiene un culo XL Los turracos siempre activos Puesto para los billetes Y la mami hasta abajo Lo hace más como se debe Ey Y me cuero, cuero peca La gatita prende y quema Te mando tu champaña Y me pongo pa' la huerta Estamos haciendo las misiones Y rompiendo parisanas La tuve que quiere Que le da distinto Turracaraca Mueve la butaca Taca rompe con el taca taca Anda con la faca También le dicen La turracaraca Mueve la butaca Taca rompe con el taca taca Anda con la faca Taca taca Llego en el cuello Y en la jarra La guatapodera en el raúl Como campeón quiero bestiarla Quierro quemando blones Gorilla Glue Bájase tú Lo mientras del capo se aclara Los burlados Los discos botados Los míos afilados Los tuyos gilados Andamos a inclinados Los tuyos gilados Los tuyos gilados Andamos bien inclinados Todos las botan en los motores Los turros Derrécate quemando esa agua Tirando cortes Trajo la amiga que se porte La gorra que no joda Que se rescate Si busca marihuana La fumamos todas Andeo, bebe, reo, vuelqueo Tu rap al suel, pita, pica y el rol De nuevo set Toto lo quiero a tu, no violó Quiebrate que no me diga Basta baby, no deshacerla Y dicen la turracaraca Mueve la butaca taca Rompe con el taca taca Y anda con la faca También le dicen la turracaraca Mueve la butaca taca Rompe con el taca taca Y anda con la faca taca Y anda con la faca taca DJ Sergio Altamiranda Sago rocho, nana Fui para el baile Con cámaras de aire Y un combo que parte en todo lado Escuchando reggaeton y cumbia Reggaeton y cumbia Que hasta la fama Juntos Cumbia Hoy voy voy salir Con un corte rocho Hacho carro y moto Dentro de la avenida siempre bacan Y no importa el que diran No conozco otro rostro ¿Dónde estamos nosotros? Siempre es algo fresco para brillar Un corte rocho Con la Nike con las suelas grandes Pillo por los lados que yo ande Porque noto Hay muchas bocas que tienen hambre Piquieron los bitches en el camper No ni cojo Si paro en la esquina con un par de Soy de zona oeste, no me parlen No tengo colegas que se tiren por sus manos Mejor a mí no traten de mirarme Corte rojo Así que préndele, súbele Hoy vamos a armonía en la nave Tengo monta par de chori Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tíberes porque acá andamos golí Dole, súbele Hoy vamos a armonía en la nave Tengo monta par de chori Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tíberes porque acá andamos DJ Alan Gómez En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca Tranquila mami que hoy vamos pa' la sheka En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca Hoy nos subimos a la tarima Donde están las asesinas Que venimos de la esquina Nos buscamos la más fina Te sube la adrenalina Cuando el calor la domina Desayunamos con Mari Almorzamos con Pitina Pero es sin autotune esta parte Cuando se ponen agriendo el aceite Como los platos del DJ Palo de shackeo no hay ley Nos matamos all day Te voy billete nuevo Y nos estamos dando break Ey, por esta noche Somos como Bonnie and Clay Entramos pa' Disney World Sacamos los Mickey Mouse Trajimos un par de botellas Y nos somos Santa Claus Vendimos la sintonía Pa' quedar desafinado Terminó en tremenda gira Con billete malgastado Dice A chicas manón que habíamos quedado Es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y discoteca Es noche, calle, party y discoteca Que es la mamita y vamos pa' la shacke Los bajos ni con patas ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la pasó a valor Me gusta todo el loto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tap, 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 tamo chelo Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Suena en todo o planeta La Línea del Mix DJ Sergio Altamiranda